¿Qué tal? Bienvenidos, yo soy Charlie y en el día de hoy vamos a ver cómo podemos actualizar nuestro sitio Drupal. Recientemente se publicó la versión 7.12 y yo como quizás varios de ustedes tenía en mi servidor la versión 7.10. Así que en este video les voy a mostrar cómo actualizar un sitio online de 7.10 a 7.12. Por supuesto si están en local pueden seguir exactamente los mismos pasos. Yo aquí tengo un sitio de demostración y si se fijan en informes ya tengo el aviso. Si hago clic en informes de estado me dice que se encuentra disponible la nueva versión y que es importante que actualice a la brevedad. Ya me he descargado el nuevo paquete, lo voy a extraer aquí. Lo que yo suelo hacer, por lo menos es como yo lo hago, quizás haya un método mejor y si tú lo tienes y lo quieres compartir, yo encantado. Descomprimo el archivo, borro el directorio sites. Recuerda que esté habilitado la vista de archivos ocultos. En Linux esto lo puedes hacer con control H. Y si te fijas ahora aparece punto gitignore y punto htaccess. Voy a regresar al servidor, estoy logueado ya en cPanel. Clique en administrador de archivos. Fíjate que esté tildado mostrar archivos ocultos. Esto es una de las ventajas de instalar en un subdirectorio. Yo aquí tengo todo dentro de la carpeta que se llama sitio. Tú probablemente no lo tengas así. Lo que tienes que hacer es, como primera medida, es muy importante hacer una copia del archivo htaccess y del robot.txt. Esto lo tienes que hacer si has hecho alguna modificación en dichos archivos. Por ejemplo, en el archivo robot podrías haber indicado un directorio que no quieres que Google te lo indexe. La URL del sitemap, etc. O sea que solo haz una copia si tú has modificado estos archivos. Si los tienes como por defecto, cuando instalaste el sitio Drupal, no tienes que hacer dicha copia. Yo selecciono en este caso htaccess. Clique en copiar. Y le voy a poner... Un nombre distinto simplemente para diferenciarlo y tener un respaldo. Clique en copiar. Aquí lo puedes ver. Voy a hacer lo mismo con el robot.txt. Clique en copiar. Y clique en copiar archivo. Así que ahora tengo aquí mi copia de htaccess y aquí debajo mi copia de robots. Voy a regresar al sitio. Es importante que en configuración, modo de mantenimiento en desarrollo, lo saques. Lo dejes offline. Clique en guardar la configuración. Y primero dile pasar el sitio a modo mantenimiento. Por lo tanto ahora, al cerrar el overland, me tendría que decir que aquí está. Funcionando el modo de mantenimiento. Voy a regresar a mi directorio. Voy a seleccionar todos los archivos. Control A en Linux. Control E en Windows. Botón derecho. Y le voy a dar comprimir. Recuerda que la extensión del formato la tiene que soportar tu servidor. Los más usados son .tar, .gz y .zip. Yo lo dejo con tar. Clique en crear. Y aquí tengo mi archivo. Voy a borrar todos los demás para que no te confundas. O sea que repasando, aquí tengo los archivos de Drupal sin el directorio Sites. Correcto. Lo voy a cerrar. Voy a regresar a cPanel. Voy a hacer clic en Cargar. Voy a seleccionar el archivo comprimido sin el directorio Sites. Y clic en Abrir. Como puedes ver, empieza la carga de él mismo. Recuerda que no puedo hacer pausas, así que vamos a tener que guardar a que termine de subir. Así que repasando, lo que hemos hecho es descargar la nueva versión de Drupal, borrar el directorio Sites y volver a comprimir dicho archivo en un formato que sea válido con nuestro servidor. Luego hemos dejado el sitio en modo de mantenimiento. Hemos hecho una copia del htaccess y del archivo robot.txt. Esto es solamente si has hecho modificaciones en dicho archivo. Ya está terminando. Ha finalizado, así que hago clic de regreso al Home. Y como puedes ver, aquí está el nuevo directorio. Lo que voy a hacer ahora, recuerda que yo estoy en un subdirectorio. Tú puede ser que tengas directorios de nombre, guión bajo, bt, guión bajo, son los que vienen por default de cPanel. Eso no los tienes que borrar. Pero voy a hacer clic en seleccionar todos. Y solamente quiero los archivos y directorios que corresponden a Drupal. Todos los demás no los tienes que tildar. Una ventaja más de instalar en un subdirectorio. Por lo tanto, ahora voy a destildar la copia que tengo de htaccess. El directorio, por supuesto, que acabo de subir de la nueva versión de Drupal. Y hago lo mismo con robots.txt, guión bajo, old, que era la copia de dicho archivo. Y muy, muy importante, no borres el directorio sites. Así que selecciono todos los archivos y los directorios de Drupal, menos site. Y la copia de htaccess y robots.txt, si has hecho cambios. Y el nuevo archivo que acabo de subir con la nueva versión de Drupal. Una vez hecho esto, hago clic en borrar. Confirmo. Y se me han borrado todos los archivos y directorios. Voy a seleccionar el archivo comprimido. Clic en extraer. Confirmo. Clic en cerrar. Y si recargo, aquí puedes ver todos los nuevos archivos. Voy a regresar a mi sitio. Y al finalizar, donde termina la URL en el patch, pongo update.php. ¿Sí? Enter. Clic en continuar. Clic en aplicar las actualizaciones pendientes. En este caso son cuatro. Clic en la página de administración. Vamos a ir a informes. Informes de estado. Y como puedes ver, ahora se ha actualizado de 7.10 a 7.12. Es importante comprobar manualmente. Tenía dos módulos para actualizar. Los voy a hacer ahora a posterior. Pero supongo que esto quizás ya lo sepas. Si no es así. Tengo actualizaciones disponibles para las traducciones. Y para los módulos, clic en caducado. Y aquí puedes ver que tengo token y views. Voy a seleccionar ambos. Clic en descargar estas actualizaciones. Clic en continuar. Clic en actualizar las bases de datos. Clic en continuar. Clic en aplicar la actualización pendiente. Clic en las páginas de administración. Y como puedes ver, ya se ha actualizado todo. Faltan las traducciones. Clic en informes. Informes de estado. Página de actualizaciones de traducciones. Debe estar la nueva versión del idioma de español de Drupal 7.12. Y quizás de los módulos que acabamos de actualizar. También puede ser que haya alguno que tenga una versión más reciente. Aquí está. ZTools. Drupal. Clic en actualizar traducciones. Y comienza la descarga. Importación de los mismos. Lo que tienes que hacer ahora. Yo no tengo cambios efectuados. Pero tendrías que cotejar tu robot.txt-old. Con la versión nueva de Drupal. Y lo mismo con el htaccess. Las modificaciones que le hayas hecho al antiguo. Se las tienes que pasar al nuevo. ¿Sí? Y de esa forma tu sitio está con la nueva versión y con los parámetros que tenía la versión anterior. Recuerda que una vez completado, es importante siempre vaciar la calle. Lo puedes hacer en clic en Configuración. Rendimiento. Rendimiento. Clique en Vasear todas las calles. Y recuerda que una vez finalizado este proceso, clique en Volver en línea. Destildar, pasar el sitio a modo de mantenimiento. Clique en Guardar la configuración. Y ahora, al visitar el front page, tendríamos que ver todo igual. Correcto. Pero con nuestro sitio actualizado. Nada más. Recuerda que te puedes suscribir a mi canal, youtube.com barra Drupal al Sur. Para estar al tanto de los videos que realizo para este CMS. Y si gustas, me puedes visitar en mi sitio web, drupalalsur.org, donde aparte de los videos, tengo otros trabajos que realizo sobre Drupal. De momento nada más. Esto es todo. Nos vemos.